Música ¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de GTA V Y hoy os traigo algo distinto, os traigo algo distinto, ¿vale? Para los que seáis veteranos en el canal, sabréis que Braxter y yo hacíamos guerra tuning antiguamente Y no es que la hayamos dejado de hacer porque hayamos querido, ¿vale? La hemos dejado de hacer por el mero hecho de que la gente que crea mods No ha creado más coches que se puedan tunear, que se puedan reemplazar por coches originales del juego ¿Vale? Es decir, por ejemplo, el Hellcat que tuneamos de primeras o el Supra Se sustituían por el Sultan RS, ¿vale? Y entonces, digamos que la gente que saca coches que se pueden tunear son addons Son coches que se añaden al juego, que no sustituyen ningún coche original Y para hacer guerra tuning, eso hay que hacerlo en el multiplayer con coches que se sustituyen Y con addons no se puede Entonces, pues hoy os voy a traer un coche nuevo que hay para tunear Que no podemos hacer guerra tuning Braxter y yo Pero no quiero que perdáis la oportunidad de ver este tipo de coches ¿Vale? Así que lo voy a tunear Y luego han dicho gente que si no grabo más con Braster, si no sé qué Me he mudado, no tengo tiempo Voy a empezar a trabajar, estoy haciendo un cursillo para estudiar por las tardes Y Braster graba por las mañanas Conclusión, no coincidimos Pero bueno, vamos a intentar el fin de semana grabar algún vídeo Para tener para la semana que viene, así que tranquilos Así que nada, vamos a empezar El coche, como podéis ver aquí Es el Ford Mustang de 2015 Es una bestia que flipas Viene ya de primeras con Quinten Sánchez Viene con llantas Bonitas Son una puta pasada de llantas, la verdad ¿Qué cojones? Acaba de hacer una animación súper rara el personaje O ha sido cosa mía No sé, ni puta idea Bueno, vamos a subirnos al coche Vamos a prepararlo Y luego os quiero enseñar una cosa bastante interesante Que la habréis visto en el título, pero bueno El coche, la verdad, que suena bastante guay Suena bastante potente Creo que utiliza el sonido del Dominator, si no me equivoco O del Sublang R No estoy muy seguro, la verdad Pero bueno Vamos allá con el tuneo Vamos a darle a Big Leopter Vamos a darle a Main, Yo Customs Y empezamos por el alerón Tiene unos cuantos alerones a elegir, la verdad Pero vamos a salir al sol Aquí no se ve una mierda A ver Al solico Aquí Vale Tenemos bastantes alerones El de serie, que no es nada Tenemos este pedazo de alerón Que está bien Pero ya sabéis que a mí los alerones así tan exagerados No me gustan Tenemos este Rollo Drift Tenemos este más bajo Tenemos este Hay rollo Drag, que mola bastante Rollo Rocket Bunny Y alerón sencillo Que es el del coche original, si no me equivoco Yo le voy a poner este Que es el que más me gusta de todos, la verdad Vale, vamos a ver con el frontal Este es el de serie Wow, vea como cambia, chaval Está bastante guapo Y este con Oh, con spoilers de carbono Guay, guay, guay Me gusta, me gusta Traseros hay Cinco, guay Bueno, y más El de serie es seis Vale, con spoilers de carbono Simple Simple como el... Está guapo, está guapo Pues qué queréis que os diga Pero le voy a dejar este Porque los spoilers son demasiado grandes A ver Faldones Son faldones sencillos No tiene tampoco mucha chicha Se lo ponemos Todo de escape Vamos a ver Wow, a ver Estos están guays Estos son dobles Pero Se funden con la... Con la defensa Por lo que veo Así que le vamos a poner estos Que le quedan bastante tochos Chasis Jaulante y vuelco Hostia A ver Le cambian los asientos O sea Vamos a ponerlos dentro Cambian los asientos Son los de Shelby Y los de Shelby Con barra antihuelco La verdad Qué asientos me gustan más Yo creo que estos Así que vamos a dejarlos Con estos asientos ¿No? Yo creo que sí Vale, capo Hostia, hay unos cuantos tú Vale Con rejillas Un poco distinto Con rejillas verdes Bueno, verdes Imagino que sea El color secundario Capo Con color secundario Lo mismo Rollo Emi Se ve el motor ahí Uh Qué guapo, chaval Como mola Es como O sea La zona de la entrada de aire Es de Metraquilato Qué guapo, chaval Esta sí Super bestia Rollo drag Más rollo drag Guau Con el super cargador Ahí a tope Inyección electrónica Y el super charger La verdad que para este coche El super charger No es que me convenzca Le voy a poner este Que me ha molado mogollón, tío Pero encima ahí Con el motor El Boss 302 Está súper guapo, chaval A ver Forgete roof No se ve nada Raro Vale, ahí sí Los spikes Los pinchos Alerón Este es black Y este es con color O sea Imagino que se pueda cambiar el color Entrada de techo Entrada de techo Con color Imagino que color secundario No lo sé Y todo combinado en negro O todo combinado en color La verdad Que solo me gusta con este Lo vamos a poner en negro Vale, ahí Motor Bueno, esa es la mejora del motor Vamos a ponérsela Aunque de verdad Que no me sirve de mucho Porque os voy a... O sea, tengo un bug Bastante interesante Vale, tengo un bug Bastante interesante Que os lo voy a enseñar ahora Vale A ver ¿Por qué nunca me acordaré De poner el móvil en silencio? Vale Ventanas No las vamos a tintar ¿En serio lo que hago es abrir la ventana? No, lo que hago es quitar los cristales ¿No? ¿O qué? No sé Vale Emblemas Extra Nitros al turbo Luces de Xenon A este coche si le quedan bien Vamos a ponerle la matrícula Ahí a tope Vale, ¿dónde está? No tiene matrícula Sonido del motor Se puede cambiar Ahí, las luces activadas Guay, guay, guay Vale Las llantas No creo que se puedan cambiar Sí se pueden cambiar Pero vamos ¿Qué quieres que te diga? No Le voy a intentar quitar las llantas Porque las de serie son muy bestias ¿Quieres callar, puto móvil? Son bastante bestias las llantas Así que vamos a pintar el coche A ver Eh... Nivel de suciedad Hay que limpiarlo ¿Y esto qué es? No sé qué es, pero bueno Vale Eh... Primario Metalizado Vamos a mirar, a ver Hay que ir poniéndolo No es como en el Fire Reborn Que... Estoy pensando en un color Que le pueda quedar bien Con esa entrada del capó En rojo La verdad que mola mogollón En rojo mola mogollón Pero hay que buscar una combinación Que pegue con todo La verdad Amarillo está muy bestia Mira, mira En amarillo está súper bestia Pero bueno Vamos a buscar más colores Vamos a buscar más colores A ver Pam, pam Verde Nada Azul lo suelo usar mucho Pero por eso mismo Como lo suelo usar mucho Hoy no lo vamos a usar el azul Además, a este coche el azul No es que le quede muy... Muy guay Nada No estoy viendo nada Que me interese mucho Voy a por el amarillo Me ha molado bastante el amarillo Vale Secundario Mate no Metalizado Vale Es los asientos... Oh Vale Cambia todo Asientos Cambia todo Asientos Llantas Cubiertas O sea, cambia todo Así que tengo que buscar un color Que no sea... No sé Que no resalte demasiado Que no sea demasiado exagerado Pero que quede bien con todo ¿Sabes? Incluso en amarillo Todo en amarillo Me gusta bastante Uy, digo yo ¿Qué pasa aquí? Que apreté el clic y cierro Y gira el ratón Vale Yo creo que incluso en amarillo Todo me está gustando bastante Pero encima tiene los... Quedan los toques en negro Guay, guay Vale El perlescente Eh... No Joder Se está yendo el sol Tú y no veo una mierda Yo creo que así Yo creo que así La verdad que el coche está Muy, muy bestia, chaval Está súper guapo La verdad que mola Vale El coche lo tengo listo La verdad que No es que tenga una amplia variedad De tuneo Pero tengo más coches Que sí que tienen una amplia variedad De tuneo Así que Si este vídeo llega A 500 likes ¿Vale? Si este vídeo llega a 500 likes Os traigo Un Chevrolet Camaro De los nuevos El último que salió Con una cantidad de tuneos Súper bestias ¿Vale? Si llegamos a 500 likes Os traigo el Camaro Y os lo traeré En 3 o 4 días ¿Vale? O bueno Si llegamos rápido A los likes En un par de días Os traigo el tuneo Del Camaro Es súper bestia El Camaro Vinilos Asientos Interior De todo Volantes Tiene de todo ¿Vale? Y ahora Voy a silenciar el móvil Lo primero Porque no calla El hijo puta No calla No es que me esté llegando Un mensaje al GTA Es que es mi puto móvil Os voy a enseñar un bug Bueno no Primero no os voy a enseñar el bug Os voy a enseñar una cosa Que tengo ¿Vale? Que tendría que funcionar bien Pero tengo un bug Y no lo puedo usar Bien Que es esto Allá vamos Es un contador De puntos de drift ¿Vale? Pero como veis El coche No estoy haciendo nada Y corre Que se las pela No sé por qué Se ha bugueado La velocidad Y cuando Acelero, 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 acelero Mira No estoy haciendo nada Y el coche Sigue corriendo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Bestial No sé por qué lo hace Ni por qué no lo hace Pero no puedo controlar El coche El contador de puntos de drift Mola mogollón He probado a usar Otros coches A ver si tal Y pasa lo mismo Se me ha bugueado Lo que es Se me ha bugueado He intentado salir del GTA Volver a entrar Y sigue haciéndolo No sé por qué es Tendré que ver cómo lo soluciono Pero ya os digo Que con el contador De kilómetros Puesto abajo Me pongo 550 por hora O sea Es súper bestia Chavales Pero ya veis El contador de puntos de drift Está muy guapo La verdad que por ahora No conozco ningún server Para poder poner puntos de drift Para poder hacer batallas de drift En plan guay Con Braxton Pero Si algún día encuentro algún sitio En el que podamos hacer batallas de drift Con un contador de puntos Lo haremos Así que nada chavales Lo que os digo Si queréis Esa guerra O sea Esa guerra Tony Sí Ese tuneo Del Camaro Ya sabéis A por esos 500 likes Que yo sé que Adiós Pues nada Al agua Chapuzón Que yo sé que podemos llegar a por ellos Mira mira Del agua Al agua Ole Amazing Wicked Ole Ole Y Todo el récord Todo el récord Chavales Mira 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 que cruzada Mira como lo cruzo El rey del drift Ole Ole Y lo he perdido Vamos a por culo Récord Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Dale like si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Yo he tocado fondo Vale Atale